Donde nace la noticia, donde hay más variedad, la propuesta matutina, que no te perderás, es el triunfo. Lanzaron las cebollas a las calles, se cansaron de esperar al gobierno la gente de Vallejuelo, sí, allá en Vallejuelo, en la provincia de San Juan, antes de que las cebollas se les pudriera en los almacenes, en los lugares donde les guardan, pues decidieron tirarla a las calles y que todo lo que quisiera, pues fuera y tomara de esas cebollas. De eso hablaremos hoy en el rumbo de la mañana al rayar el alba. Al rayar el alba inicia el rumbo de la mañana. Yo soy Carlos Peña y estaré contigo esta próxima hora por acá, por el rumba 98.5 FM para todo el país, de manera exclusiva para la poderosa religión del Cibao. Ahí está Premium, 101.1 FM. Y desde acá, desde Telefuturo Canal 23, para todo el mundo, conectado siempre a través de esa hermana red de canales de televisión, emisoras de radio, redes sociales, que dentro y fuera del país comparten nuestro contenido con su audiencia. Por ella, gracias. Gracias por esta audiencia tan de alto nivel, de tanta nobleza que ustedes nos dispensan cada día para poner orientación informativa, noticiosa, con nuestras opiniones, nuestros análisis, las noticias que le entregamos en cada entrega que hacemos del rumbo de la mañana. Usted y yo estaremos, justamente usted y yo, estaremos construyendo un mejor mundo en los próximos 60 minutos. Aunque otros se dedicarán en ese mismo tiempo, lamentablemente se dedicarán a eliminar 5,000 vidas en el vientre de sus respectivas madres. Gracias, gracias al equipo que nos permite llevar nuestro contenido a usted cada día, al equipo de producción, acá en Planta, en Telefuturo Canal 23, en Rumba, a todo ese equipo de tanta excelencia profesional, de radio, cadena comercial, este grupo de medios dirigido por don Antonio Espaillat, un visionario de la comunicación. Bueno, muchos temas, hoy, hoy es viernes, sí, viernes, viernes del tablazo de hito. Hoy toca el tablazo de hito, hoy toca el tablazo de industria y comercio. Vamos a ver con qué nos salen en el día de hoy en relación a los precios de los combustibles. Esperemos que no sea el tablazo de hito, el tablazo de industria y comercio. Señores, la difteria, volvió la difteria a ser un tema en República Dominicana. Ocho muertos por difteria, ocho niños muertos por difteria. Esto estaba superado, era un tema que no era tema, de esto no se hablaba antes. La difteria, bueno, acaba de emitir el Ministerio de Salud Pública una alerta por difteria. Han fallecido ocho personas, ocho niños menores. Un tema que con la vacuna, con una vacuna que sí se ha probado, con una vacuna que usted y yo la tenemos, que nos la han puesto a todos nosotros acá, gratis, gratis. La vacuna sí fue probada y sí pasó el protocolo que la ciencia establece para que una vacuna se le pueda dar aquí esencia, promoción y que se le pueda suministrar a la persona. Esa sí, la vacuna contra la difteria. Ah, pero parece que ha habido un descuido con la vacunación porque todo es COVID. Ahora todo es COVID. El COVID es la excusa para los estados de emergencia. El COVID es una excusa para descuidar otras áreas. Tienen que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, como le dijo el Señor Jesús a los fariseos. Está bien, está bien. Ustedes diezman, ustedes ofrendan. Ustedes oran en público, hacen toda su liturgia para que todo el mundo lo vea. Pero ¿dónde está el amor? ¿dónde está la compasión? Y le dice Cristo, hagan una cosa sin dejar de hacer la otra. O sea, ofrenden, diezmen, hagan oraciones en público, pero practiquen el amor, la compasión, la solidaridad con los demás. Pero el ver este dato, que nueve niños han muerto por difteria, es evidente que ha habido un fallo en la vacunación. Ha habido un fallo. Muertes de ahora, de ahora, de estas semanas. Muertes recientes. Ocho niños muertos. Eso no era tema, señores. Entonces, investigue. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó a alguien tratando un tema de difteria en República Dominicana? ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó en algún lugar que la difteria era un problema? Hace mucho tiempo de eso. Hace muchos años de eso. Que aquí no se manejaba ese tema de muerte por difteria, ni nada de eso. Entonces, esto me mueve a una preocupación mucho mayor. ¿Cuál es ella? O, ¿cuáles otras áreas de los indicadores de salud se han ido descuidando? Y quiero echarle la culpa al enfoque de las autoridades de salud al tema COVID. Quiero decir, bueno, hay un tema dialéctico, de corte filosófico, ontológico, que dice que para usted enfocarse en un punto, tiene que desenfocarse de otro punto. Eso es normal. Eso es el águila. El águila tiene, bueno, al igual que el ser humano, tiene una visión a 180 grados. El águila y los seres humanos somos los seres vivos que podemos ver en 180 grados. 180 grados es usted tomar una circunferencia, tirarle la línea que se llama diámetro, que es la línea más larga que puede contener una circunferencia, y que divide esa circunferencia en dos partes iguales. Bueno, usted toma esa línea, que se llama diámetro, de manera horizontal, y la pone de un punto a otro punto, y ahí usted tiene 180 grados. La circunferencia tiene 360 grados. Usted divide los 360 grados, los divide por dos. No se dice divide entre dos, porque si se divide, se supone que siempre es entre, ¿no? Usted dice divide por dos. Usted lo divide por dos, y eso le va a dar 180 grados. El ser humano y el águila somos, estos dos grupos del reino animal, quienes tenemos la capacidad de ver en 180 grados. Yo lo estoy viendo a usted ahora, pero tengo la capacidad de discernir que aquí, en este lado, tengo una columna, y aquí de este lado tengo la escenografía. O sea, puedo abrir la visión a 180 grados, pero para poder describir y concentrarme en usted, tengo que enfocarme en usted. Aunque estoy viendo 180 grados, no estoy enfocado en todo mi perímetro 180 grados, sino que estoy enfocado en usted, a quien estoy mirando, para quienes nos ven por televisión y las redes sociales. Tuve que desenfocarme de todos los demás puntos del espectro, de los 180 grados, para enfocarme en este punto. Esa es la vida. Entonces, yo quiero creer que el gobierno dominicano, por estar enfocado exclusivamente en el COVID, pues entonces se están descuidando áreas tan sensibles como este tipo de enfermedad, la difteria, que eso no es tema. Eso no ha sido tema hace muchos años. Ah, volvió a ser tema la difteria. Ahora vendrá un operativo grande de vacunación, se cogerá más préstamo para comprar la vacuna de la difteria, que de seguro no tenemos en stock toda la necesaria, y se comenzará a hacer toda una parafrenalia que no debió hacerse si se hubiera estado cumpliendo la agenda de vacunación en el caso de la difteria. Ahora, ¿cuáles otras áreas? Vamos a recibir informaciones sorprendentes en los próximos días. ¿De cuáles otras áreas? Se nos va a decir en el sector de salud que mañana tendremos sorpresas. ¿Sí? Porque si lo vimos ahora en la difteria, ¿qué impide que mañana lo veamos en otras áreas? Que con procesos de vacunación, con vacunas probadas, que yo escucho a una gente preguntando por ahí, tratando de ridiculizar a los que de una u otra manera están ejerciendo su derecho a no vacunarse por el COVID. ¿Sí? Es un derecho humano que usted tiene. Es el derecho a la privacidad de su cuerpo. A usted no le pueden introducir nada con lo que usted no esté de acuerdo, porque están violando su dignidad humana. Entonces, escuché gente preguntando, bueno, ¿y de qué marca era la vacuna que le pusieron a usted contra la difteria cuando usted estaba pequeño? No, ¿quién sabe esa marca? No hay que saberla. Lo que sí se sabía es que esa vacuna había tenido años de prueba, años de evaluación para poder suministrársela al ser humano, la vacuna contra el polio. Años y años de prueba. Prueba, error, prueba, error. Pero no en la gente, no en la gente, no en la gente, en otras especies, no en las personas, ¿no? Así que le pedimos al gobierno dominicano que impida, que evite, por favor, que niños sigan muriendo de difteria. Eso es algo de hablarse en el África subsahariana. Eso es en el África negra, empobrecida ya. Eso es en el cuerno de la miseria de Somalia. Sí, o sea, no podemos nosotros retrotraernos a momento, caramba, de vergüenza en ese sector de la salud. El tema del PNUD, el programa para las Naciones Unidas, el programa para el desarrollo de las Naciones Unidas, que vino y se presentó en el día de ayer, mostrando unos indicadores sobre el índice de desarrollo humano, que de una u otra manera es el indicador con el cual se debería estar midiendo lo bien o mal que vaya a un país, ¿no? Nosotros no creemos en que el crecimiento económico sea el indicador por excelencia para medir si un país va bien o va mal. Ya se ha demostrado, está demostrado hasta la saciedad, que un país puede crecer en su economía. Su producto interno bruto puede tener un crecimiento interanual sostenible como lo ha tenido República Dominicana y aún así mantener niveles de miseria y de pobreza como los tiene República Dominicana. Nosotros tenemos el 8% de la población de nuestro país que no tiene ni siquiera los cables eléctricos conectados a su casa. ¿Usted sabía eso? De cada 100 familias dominicanas hay 8 familias que no es que no le llegue a la luz, no, porque a todos los dominicanos se nos va la luz en la casa, la electricidad, pero cuando llega, pues nos llega a los que estamos conectados al sistema. Yo le estoy hablando que de cada 100 familias hay 8 familias dominicanas que ni siquiera los conductores eléctricos tienen cerca de su vivienda, de su casa, para conectarse, para cuando llegue la energía eléctrica, a ellos le lleguen. Esto es un indicador de miseria, es un indicador de pobreza. Más del 70% de los dominicanos, el salario que devengan, no les permite cubrir ni siquiera con el 50% de su canasta básica familiar. Eso es un indicador de miseria, es un indicador de pobreza. Entonces, a pesar de tener medio siglo creciendo de manera sostenida al margen de esta locura de la pandemia, y a la vez exhibir estos indicadores, pues de verdad que nos hacen ver que el crecimiento económico no es el indicador, el índice más indicado, haga la repetición cacofónica, ¿no? No es el índice más apropiado para evaluar que estamos bien o que estamos mal, no. Ahora, cuando usted analiza la bonomía de una nación en función del índice de desarrollo humano, usted tiene que abordar áreas muy tangibles y vinculantes al desarrollo humano, como cuáles, la educación, la salud y el acceso a bienes y servicios. Ahí entra la seguridad social, entra la seguridad ciudadana, entra la seguridad nacional, inclusive, pero el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que se ha convertido en una entelequia comprometida con la promoción de la ideología de género, que la financia, que la promueve, que la prohija y que sus principales cabezas visibles, en nuestro país en particular, ahora están insertadas en este gobierno, en cargos y posiciones muy grandes, muy importantes, como es el caso de Miguel Seara Jato. Miguel Seara Jato es, desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, del cual él es el titular, fue el director del PNUD toda la vida, hasta ahora que, pues, se integró a la campaña política de Luis Abinader y se le ha compensado con el cargo de Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, pero ahí, más que como Ministro de Economía, está fungiendo como un activista de la agenda LGTB, de los abortistas, a las cuales las informaciones que tenemos nos indican que él las prohija, es quien está protegiendo a todas esas mujeres que están ahí. Todas no, son unas cuantas que están ahí frente al Palacio de la Presidencia y fue inclusive el que intervino ante el Presidente de la República para que no removieran a esas señoras que tienen ya un tiempo, que yo me pregunto, me formulo la pregunta, si la familia Rosario decide mañana ir a montar un campamento frente al Palacio de la Presidencia, ¿les permitirían a la familia Rosario, que está reclamando una herencia, con razón o sin razón ahí, no? Y ningún gobierno le ha dado respuesta, díganle que no, díganle que están inventando, díganle que eso no es verdad, pero díganle algo a esa familia, que no creo que tanta lucha y tanto esfuerzo sea por una quimera, aunque no hay problema por luchar por utopías, no tengas miedo, no tengas pena de luchar por utopías. Decía don Eduardo Galeano que lo bueno de luchar por una utopía, de seguir detrás de una utopía, ¿usted sabe qué era? O que usted siempre va a ir adelante, usted va a seguir adelante, una utopía, léase la obra Utopía, dicho sea de paso, de Tomás Moro, sí, léaselo, lean señores, tienen que leer por favor, para que no nos tomen el pelo, la obra Utopía, de Tomás Moro, y don Eduardo Galeano, pues dijo, no, no hay problema, sigan sus utopías, luchen por sus utopías, porque el que no tiene una utopía que perseguir, pues tendrá muchas razones para quedarse en el atraso, rezagado, la utopía, si no la alcanzó, siempre se mantuvo caminando hacia adelante. Entonces, díganle a esa familia Rosario, no, 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 ya dejen su show, dejen su cosa, miren los papeles aquí, aquí ustedes no tienen ninguna herencia, y si la tienen, déjensela. Yo le pregunto al gobierno, si la familia Rosario, esos cientos y miles y miles de personas que se manifiestan en su encuentro, mañana van y establecen un campamento frente al Palacio de la Presidencia, ¿ustedes se lo van a permitir a la familia? La respuesta, en términos jurídicos, debería ser sí, hay que permitírselo a la familia Rosario, que establezcan sus casas de campaña ahí, frente al Palacio de la Presidencia. No le estoy dando una idea a la familia Rosario, no, no le estoy dando una idea, solo estoy formulando una pregunta que está vinculada a la permisividad que se ha tenido con esas honorables mujeres que están frente al Palacio de la Presidencia. Si se les permitió a ellas, a todo otro colectivo dominicano que quiera hacer ese campamento frente al Palacio de la Presidencia, se les debe permitir, se les debe permitir, porque de lo contrario estaríamos ante una franca discriminación por parte del poder gobernante frente a sectores que deberían tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Entonces, cuando hablamos del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, PNUD, estamos hablando de una agencia de la Organización de las Naciones Unidas que en el caso dominicano está recibiendo una serie de beneficios por parte de este gobierno incomprensibles. PNUD recibió un pago del Ministerio de Educación de más de 13 mil millones de pesos. ¿Usted escuchó? Más de 13 mil millones de pesos le pagó el Ministerio de Educación a el PNUD. Nosotros tenemos informaciones, en su momento vamos a revelar, del papel que está jugando el PNUD en este gobierno. El PNUD se está, inclusive, siendo usado, está siendo utilizado como un mecanismo para disfrazar hasta ciertas nóminas que se han creado en instituciones dirigidas por el Partido Revolucionario Moderno. Eso en su momento lo vamos a revelar, vamos a dejar que siga profundizando esto para tener mayor volumen de información, pero ya tenemos la necesaria como para comenzar a lanzar este tipo de comentarios que estamos lanzando. Entonces, el PNUD está diciendo que nosotros hemos aumentado en los últimos 30 años nuestro nivel en el Índice de Desarrollo Humano y que estamos en los rangos de los países de alto Índice de Desarrollo Humano. Lo que diga el PNUD, sinceramente, con toda humildad, me importa poco. Me importa poco porque el PNUD ya se desnudó, se desenmascaró y sabemos a qué intereses está respondiendo y qué es lo que defiende aquí en República Dominicana. ¿Cuál es la realidad sobre nuestro Índice de Desarrollo Humano? Bueno, que en lo que a salud respecta no tenemos una seguridad social que nos garantice a nosotros que si usted, Jehová Dios, lo libre y le guarde, se enferma de cáncer, usted no va a morir por falta de atenciones. ¿Usted sabía que la mayoría de la gente en el país que muere de cáncer más que morir por los efectos de la enfermedad, muere por la falta de recursos para atenderse la enfermedad? Así de simple, así de simple, la mayoría de los dominicanos que lamentablemente adquieren esta, adquieren no, se le desarrolla esta terrible enfermedad catastrófica del cáncer, mueren, bueno, porque el seguro que más le puede cubrir, la ARS que más le puede cubrir, pues le va a cubrir hasta quizás un millón de pesos. Un millón de pesos son tres, cuatro meses de tratamiento. Una pastilla para cierto tipo de cáncer, una solita pastilla de siete que deben consumir muchas veces en un día, le cuesta a la gente siete mil pesos, ocho mil pesos. Entonces, si usted se enfermó de una desgracia de esa y no tiene una seguridad social que le responda porque las ARS son una estructura mafiosa que no necesitan existir, que hay que desaparecerla para que el pueblo dominicano reciba los beneficios que se están llevando las familias dueñas de estas ARS, igual que las administradoras de fondos de pensiones, no deben existir, son estructuras parasitarias que lo único que hacen es drenar el bolsillo de los dominicanos a través de todos los privilegios que con una legislación se le ha entregado con el contubernio de la clase política que nos ha gobernado. Entonces, no me puede hablar de un índice de desarrollo humano alto cuando yo no tengo garantizada mi salud en este sistema, pero tampoco tengo garantizada mis pensiones, que cuando yo termine de cotizar las 360 veces que debo cotizar, apenas voy a recibir el 22% del salario promedio que he cotizado durante 30 años, una burla, una burla. Entonces, vamos a humanizar estos indicadores y que lo que digan estos burócratas, tecnócratas, trasnochados, inodoros, encoloros e insípidos del programa para el desarrollo de las Naciones Unidas, del PNUD, pues que nos importe poco porque nosotros tengamos nuestra propia data verídica y confiable en el país. Vamos a un corte. Al regreso hablaremos de algunas cosas que están ocurriendo en el área de comunicación del Palacio de la Presidencia. Quédese con nosotros. Continuamos en el rumbo de la mañana, ya son las 6, 6.27 minutos por esta rumba, 98.5 FM para todo el país y de manera exclusiva para la región del Cibao. Ahí está Premium, Premium 101.1 FM. Desde acá, desde Telefuturo, Canal 23, conectados con esta hermana red de canales de televisión, emisoras de radio, redes sociales que cada día comparten con su audiencia nuestro contenido. Miren, en el día de ayer nos llegó una información que quiero compartir con ustedes y la hemos compartido en algunas de nuestras redes sociales, Carlos Pena RD, puedes buscarnos ahí en todas las redes sociales como Carlos Pena RD y en esta información se nos revelan unos datos sobre un contrato firmado por la directora del DICOM, doña Milagros Germán. Nosotros la información la hemos compartido no para dañar a nadie, no es nuestro interés dañar absolutamente a nadie, no buscamos y no ganamos nada absolutamente con eso y si lo ganáramos aún así nos abstuviéramos de publicar o comentar esas cosas. Lo que queremos es que el dinero de la nación sea bien administrado, que el dinero del pueblo dominicano sea dirigido a resolver los problemas de esta nación que son muchos, son muchos. Por eso cuando me llega la información hemos querido recibir un feedback del gobierno dominicano, que alguien del gobierno dominicano aclare esto, que explique esto y que diga por qué razón ha habido que hacer este tipo de contrato. ¿A qué me refiero? Me refiero a un contrato firmado a partir del 30 de marzo, un contrato de 15 días, solo 15 días y sin entrar en los detalles ya de la descripción del contrato, me voy a ir de manera directa a la orden de publicidad, el documento mediante el cual doña Milagro Germán estaría ordenando que se coloque esta publicidad por un millón, un millón doscientos veintitrés mil seiscientos pesos, un contrato por un millón doscientos veintitrés mil pesos durante quince días para colocar en su cuenta de Instagram una persona que no voy a dar el nombre para no promover esa cuenta de Instagram, para colocar durante quince días la publicidad que el gobierno le coloque en su cuenta de Instagram y por eso iba a recibir un millón doscientos veintitrés mil pesos esta persona. Este contrato así mismo lo dice fue hecho por excepción, es de estos contratos que no se somete al rigor de contrataciones, de licitaciones y nada de eso, lo de publicidad por lo general no se hace de esta manera, pero si entra amparado este contrato en lo que el estado de emergencia le permite al gobierno dominicano realizar, esto nos preocupa, nos preocupa porque este es un caso que nos llegó, pero cuántos casos así y cuando vamos a la cuenta de Instagram que está siendo beneficiada con este contrato, pues no llega a mil seguidores ni siquiera, o sea, pagar un millón 23 mil pesos a una persona para que publique en Instagram anuncios del gobierno durante 15 días nada más, del 30 de marzo al 15 de abril y que esa persona no tenga mil seguidores ni siquiera, pues llama a suplicacia, algo, algo tiene que explicarse, ojalá que nos den información sobre este tema, sobre este acontecimiento. Bueno, me voy a Vallejuelo, me voy a Vallejuelo, alzo mi grito, el rumbo de la mañana, alza su grito en esta hora en favor de los productores de cebolla de Vallejuelo. Ayer se regaron, se regaron los productores de Vallejuelo en el día de ayer, se desesperaron, ya no aguantan más y para que digan que su cebolla se le pudrieron allá en los almacenes de Vallejuelo, ellos prefirieron lanzarlas a las calles, lanzarlas a las calles, en las calles que vaya la gente de San Juan y que recoja la cebolla que pueda llevarse para su casa y entonces así se evita que se pierda todo. Es una medida, óigame, parece incomprensible lo que voy a decir, pero es una medida inteligente, inteligente y solidaria porque en lugar de que se le pierda allá, le dice a la gente vayan y recojan. Pero esa es la idea, esa es la manera como vamos a sacar a la gente de la pobreza, esa es la forma como vamos a mantener los dominicanos en los campos, en las zonas rurales. No, este tipo de comportamiento de los gobiernos quebrando nuestros productores debido a la importación masiva de estos rubros que lo producimos nosotros aquí en República Dominicana, pero que un grupo de vivos siempre se agencia a través de quienes gobiernan una serie de permisos para traer esos productos desde otros países que lo compran más barato, claro que tienen que comprarlo más barato en otros países, pero lo producen con energía eléctrica más barata porque esa cebolla hay que irrigarla, usted sabía eso, usted sabía que hay que echarle agua a esa cebolla para que crezca, para que germine, para que se desarrolle y con que se bombea esa agua, esa agua se bombea con sueño, se bombea con una ilusión, con un pensamiento, es con energía eléctrica mi hermano que se bombea el agua con el cual se va a irrigar esa cebolla, el combustible con el cual se transporta la cepa y luego se va a transportar el bulbo extraído de la tierra, ¿con qué ese combustible cómo se adquiere? Es con cuarto importado y más ahora con estos tablazos que da Ito Bisonoy que da el Ministerio de Industria y Comercio todos los viernes, pues mucho más dinero hay que buscar para esto, entonces claro que si ellos no tienen quienes producen esa cebolla y esos otros rubros que se importan al país no porque el país no puede producirlo no, sino bajo la excusa de que sale más barato traerlo de allá es verdad sale más barato te lo compras más barato ¿por qué? por los por las variables que hemos presentado los costos de producción para esos países de donde importamos rubros como la cebolla son muy inferiores a los costos de producción que tenemos nosotros aquí en República Dominicana entonces claro que va a salir más barato ahora los empleos ¿cuántos empleos te produce a ti o le produce a este país 10 mil quintales de cebolla que vengan de Asia? ¿cuántos empleos? no produce nada no produce absolutamente ningún empleo ese nivel de importación ahora ¿cuántos empleos produce la producción perdónenla la repetición de la cebolla allá en Vallejuelo? todos los empleos del mundo nosotros hemos estado reunidos con esos productores de cebolla allá en Vallejuelo y la cebolla en ese municipio de la provincia de San Juan es un rubro capital a la hora de generar empleo el empleo es la clave se lo hemos dicho a ustedes el gobierno lo sabe sin empleo no hay manera humana de que el índice de desarrollo humano del que habla la entelequia esta del PNUD pueda aumentar pueda mejorarse en nuestra nación la clave es el empleo reduzcan caramba tanto show mediático tantas cosas y concéntrense más en los temas que de verdad van a impactar en el desarrollo humano de los dominicanos eso es imperdonable imperdonable porque incluso está bien imagínense que cometió el error el gobierno que por la falta de planificación el gobierno pensó que no iba a haber cebolla para los próximos meses y decidió importar porque la importación es un derecho que cada país debe tener claro que sí claro que sí porque no vamos a desabastecer el mercado yo debo tener el derecho como país a importar lo que yo quiera lo que necesite pero protegiendo a nuestros productores nacionales pero imaginemos que no fue por maldad imaginemos que no fue porque alguien quiso conseguir un permiso y con ese permiso ganarse unos cuartos para traer la cebolla trayendo esa cebolla imaginemos que no hubo maldad en medio de eso que fue una falta de planificación y para para no desabastecer el mercado pues trajimos la cebolla bueno pues mire lo que se está revelando aquí es que en Vallejuelo no hay una planta de deshidratación de la cebolla o sea como como gobierno yo debo pensar primero en no decirle a la gente que no produzca yo nunca he entendido eso nunca he entendido esa programación nunca la he comprendido y no la acepto que se le diga a una comunidad que puede el año entero estar produciendo un rubro y decirle mira no me producan en tales meses del año no me siembren porque me va a generar un sobreabastecimiento y eso va a dislocar el mercado pero señores pero que criterio más simplista este pero que cosa más absurda sencillamente porque no hemos tecnificado el campo ahí en Vallejuelo debió existir una deshidratadora de cebolla hace muchos años para que para agarrar esa cebolla que se le estaba pudriendo ya y va a empezar a podrirse y en lugar de podrirse agarrar esa cebolla deshidratarla empacarla en vacío lo que le va a garantizar que la misma sea conservada en sus condiciones especiales y luego comercializarla sin ningún problema ah no pero hay que desprenderse de ella despojarse de ella rápido antes de que se dañe y eso ocurre con un montón de rubros en República Dominicana ya lo hicieron los muchachos allá en Constanza con la zanahoria ustedes recuerdan agarraron la zanahoria y decenas de camiones de zanahoria y la lanzaron en las calles en Constanza por la misma situación la importación de zanahoria pues le dejó sin mercado a ellos ustedes comprenden las cosas no ocurren porque porque de manera espontánea de la forma darwiniana se generan no cada cosa tiene un una causal tiene un porqué la razón por la que nuestro campesino hoy ve al campo y su tierra como un enemigo es porque los gobiernos no le han dado razones para que la gente siga amando su tierra por eso cuando llega alguien y le propone comprarle un predio para levantar un edificio ahí se lo venden corriendo vaya a moca vaya a moca para que usted entienda lo que le estoy hablando zonas en moca que eran de vocación agrícola y de una producción agrícola mire interesantísima hermosísima grande eficiente ah está sembrada de bloc hoy sembrado de bloc y yo le voy a decir algo porque no sé cuál es la visión de este gobierno en materia agropecuaria pero usted se dio cuenta que durante el encierro de la pandemia dejamos de jugar baloncesto dejamos de jugar béisbol por lo menos en la forma que lo hemos jugado dejamos de salir a la calle dejamos de hacer fiesta dejamos de ir a la iglesia ¿sabe lo único o una de las pocas cosas que no dejamos de hacer? comer comer no suspendimos el comer la ingesta de alimento no la suspendimos a pesar de estar encerrado con la pandemia y los supermercados pues hicieron su paca se alzaron con la paca mi hermano esa red de supermercados ganaron un cuarto ahí que la mitad la mitad es mucha ¿no? como dicen no dejamos de comer porque podemos avanzar en todas las áreas de la vida en la tecnología en la ciencia en la medicina en la educación en las telecomunicaciones en la electrónica la cibernética la robótica la mecatrónica la biotecnología podemos avanzar en todas las áreas del saber pero siempre será necesario comer siempre será necesario comer y cuando doy conferencias sobre la importancia del fortalecimiento del sector agropecuario uno de los ejemplos que pongo es que usted necesita un ingeniero probablemente una o dos veces en la vida ah que usted va a construir una casa usted me llama a mi y con la empresa nuestra se la construimos se la levantamos pero ya usted no me vuelve a ver nunca jamás en la vida usted va a necesitar un médico cuando usted vaya al médico y hay quienes no nos gusta ir a los médicos y vamos a ir cuando es necesario ir en la vida lo necesitaremos dos o tres veces a los médicos al arquitecto usted lo va a necesitar una vez para que le diseñe algo usted me entiende al veterinario lo va a necesitar un día que lleve el perrito suyo la mascota suya para que lo atienda pero al productor agropecuario usted lo necesita tres veces al día al día por lo menos lo necesita para el desayuno para usted comerse ese plátano los varoneros desayunamos con plátano y guineo y yuca y cosas así para usted comerse ese plátano alguien tuvo que sembrarlo en la mañana en el desayuno al mediodía cuando usted se va a comer ese arroz y esa bichuela con esa carne que ojalá que pronto sea de pescado ¿no? para que que estemos acorde con nuestro territorio isleño bueno ¿sabe quién le llevó eso a su mesa? fue un productor agropecuario cuando usted va a cenar esa cena que usted se va a comer ahí fue un productor agropecuario que permitió que usted lo tenga ahí en la mesa entonces así es que le pagamos a esa gente o sea a un profesional o técnico en un oficio como lo es la agropecuaria le pagamos de esa forma quebrándolos y dejándolos sin alternativa para que su producto no sea colocado en el mercado ¿y dónde están los embajadores de este gobierno? lo del pasado tampoco para pocas cosas sirvieron ¿no? pero lo de este gobierno ¿dónde están? porque antes de estos productores de cebolla decidir votar su cebolla como lo hicieron el día de ayer se debió contactar a los embajadores dominicanos en todos los países donde tenemos relaciones diplomáticas y decirle llamar al de España mira ¿cuántos quintales de cebolla tú crees que podemos colocar ahí en España? tú puedes hacer ese contacto pero le voy a dar esta información ¿usted sabía que de 20 mil bodegas que tiene el estado de Nueva York 12 mil bodegas son propiedad de dominicanos? no, no, no yo sé que está sorprendido usted con esta información de 20 mil bodegas que tiene Nueva York 12 mil bodegas son propiedad de dominicanos por lo menos a esa gente protegiendo y viendo si cumplimos con los requerimientos fitosanitarios se debió llamar a esos bodegueros que hay una asociación que los integra a todos mira tenemos aquí 30 mil quintales de cebolla que los muchachos la van a botar porque se le van a podrir porque hemos sido incapaces de instalarle una deshidratadora ahí para empacar en vacío y conservarla y tenemos que salir rápido ¿cuántos quintales ustedes no pueden comprar? no, no tenemos dinero se la fiamos el gobierno se la va a enviar para allá y nosotros somos garantes de que se le va a pagar eso a los productores pero no como una maldad para que la gente abandone los campos y venga a vivir para acá a la orilla de Río Sama y luego tener más excusas para tener más pobres para seguir cogiendo más préstamos que al final de cuentas no le agregan valor a la vida de los dominicanos vamos a un corte a regreso hablaremos de la reunión que tuvo el PRM ayer con las abortistas por un lado y con otro grupo de mujeres que defiende la vida por el otro también hablaremos de lo que se hará hoy a la una de la tarde en Villa Altagracia con el caso de los pastores asesinados en ese municipio continúen con nosotros continuamos con el rumbo de la mañana ya son las 6.47 minutos que rápido se va a esta hora todos los días Dios santo que barbaridad pero bueno miren en el día de ayer el PRM reunió su comisión ejecutiva y uno de los temas que llevaron fue el tema de las tres causales de la aprobación del código penal en lo personal pienso que políticamente lo que más conviene a ese partido es dejar libre a sus legisladores dejar libre a sus legisladores para que sus legisladores en su libre conciencia pues tomen la decisión que entiendan los que apoyan la cultura de la muerte pues que aprueben las tres causales y los que no los que son providas pues que mantengan excluidas las causales del código penal como establece el informe que se envió al hemiciclo de la cámara de diputados pero me informaron algunas amigas que fueron ayer a a esa comisión porque la comisión ejecutiva del PRM recibió como dije a las abortistas y recibió a un grupo de mujeres providas compañeras de lucha un abrazo para ellas desde acá y antes de ser recibidas las mujeres providas en esa comisión me están informando que fueron insultadas fueron insultadas por alguien que estaba en la puerta y que trató muy bien a las abortistas que llegaron y le dieron un paso preferencial a las abortistas a esa comisión pero que a ellas las 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 celestes como le llamamos no las que apoyan la vida las insultaron les dijeron hasta rata y me dicen que un miembro de la comisión ejecutiva del PRM les llamó ratas como insultar a una mujer de esa manera como llamar rata a mujeres nobles honorables mujeres que tienen hogares formados con hijos estables familias que funcionan ejemplos llamarles rata yo pienso que eso es un atropello a mujeres y no importa inclusive aunque sean las abortistas tampoco se le debe llamar ratas pero no a las abortistas ahí le dieron preferencia mucho cariño muchas atenciones y le entraron inclusive de primero y con un trato preferencial le dio a la persona que estaba ahí en la puerta y que es miembro de la comisión ejecutiva y sin embargo a las providas las maltrató eso no es necesario no es necesario cuando usted con sus ideas no puede convencer no trate de vencer con el maltrato eso dice mucho de la debilidad conceptual de quienes usan esos medios así que bueno este tema sigue la semana que viene entendemos que la Cámara de Diputados continuará con el conocimiento del Código Penal y ahí ese caso pues deberá cerrarse ya y mantener a la República Dominicana defendiendo la vida protegiendo la vida desde la concepción hoy a la una de la tarde hoy a la una de la tarde en Villa Altagracia se estará conociendo medidas de coerción contra los presuntos responsables del vulgar vil cobarde ruin asesinato de los pastores Elisa y Joel jóvenes pastores recién casados a quienes estos delincuentes le quitaron la vida bueno la jueza que fue recusada por uno de los abogados de esta de la defensa de uno de los implicados en el caso pues fue rechazada esa recusación por la corte la corte la rechazó esta recusación por lo cual la misma jueza va a estar conociendo el caso hacer justicia es lo único que queremos lo único que queremos es justicia pero la justicia va a terminar con llevar preso a los ejecutores no aquí se tiene que dar a conocer aquí se tiene que revelar que fuerza estuvo detrás de esa orden que mandó a establecer ese retén quien ordenó que a los ocupantes de ese carro blanco se le disparara con armas de asarto con armas de alto calibre con armas de guerra sin mediar palabras con quienes estuvieran a lo interno de ese vehículo por qué razón fueron disparados 32 32 cápsulas 32 tiros le dieron caramba a quienes ahí estaban fue algo una orden de ejecución por qué se mandó a ejecutar a los ocupantes de ese vehículo que recayó lamentablemente esta muerte en dos personas serias honorables pro vida gente que creen en la familia que creen en el matrimonio heterosexual que creen en los hijos que creen en que la vida debe conservarse desde la concepción esos fueron los que fueron asesinados ahí en Villa Altagracia el presidente Abinadera ha dicho que él no va a meter presión para que haya un desenlace en este tema no presidente no es meter presión es que de la misma manera que usted se pronunció para que la justicia sea severa con lo que venden alcohol adulterado que ya van 30 muertos 30 muertos por alcohol adulterado de la misma manera que usted pidió que la justicia sea drástica con eso no está de más que usted pida también que la justicia sea drástica que haya drasticidad contra quienes mandaron a ejecutar no solo los policías que ejecutaron no no esos son los títeres esos son los títeres hay que buscar los titiriteros quienes movilizaron la tecla cuál fue el móvil por el cual había que ejecutar a los ocupantes de ese vehículo eso fue una ejecución que vinculaba a los ocupantes de ese vehículo que estaban siendo perseguidos por esa policía no me venga con la pasola que eso no lo cree nadie entonces la justicia tiene que llegar hasta las mentes intelectuales de este horrendo crimen de Elisa y de Joel vamos a continuar con el rumbo de la mañana usted por favor sintonice rumba 98.5 FM y premium 101.1 FM para que continúe con el contenido del rumbo de la mañana que a propósito viene nuestro buen amigo Ricardo Nieves con su comentario suscríbase a nuestro canal de YouTube Carlos Peña RD y tenga un buen fin de semana vaya a la iglesia busque de Dios y apártese de todo lo que le aleje de él bendiciones y hasta entonces es el rumbo el rumbo de la mañana es el rumbo el rumbo de la mañana el rumbo de la mañana rumbo de la mañana ¡Gracias!